Lali, semana en la que debutás como productora de serie para el streaming. ¿Qué estás sintiendo? Uh, todas cosas buenas. La sensación más bonita quizás es como de orgullo, ¿no? Como que ves un material hecho con un laburazo de muchísima gente. Decís, che, me acuerdo aquella primer conversación de, che, hay que hacer esto serie. Y llegamos al día del estreno, ¿no? Como me gusta, disfruto mucho los finales de los procesos. No soy nostálgica, al contrario, soy ansiosa porque las cosas sucedan. Así que no puedo creer estar ahora hablando con vos, estrenándola ya, casi, días. Me hace muy feliz. Me parece que fue un proceso muy enriquecedor para los que formamos parte de este proyecto. Y en lo personal, como me preguntás, esa nueva tarea, ese nuevo lugar por el cual me abordó este proyecto, me hizo aprender mucho. Imagínate. ¿Era difícil soltar? Digo, porque por ahí en otras oportunidades vos vas, actuás, listo, ya está. Sí, no, sí. Fue intenso. Porque nunca paré. No es que salí del rodaje, me iba a mi casa a pensar en otra cosa. Me trataba de sacar el personaje encima y seguir con la vida. Era salir de un rodaje y seguir con llamados. Ver el material crudo. Bajar la información de lo que se filmó ese día. Entender lo que habíamos filmado. Hablar con los dires. Digo, un proceso súper enriquecedor para mí. Yo soy tan pesada, me gusta tanto este trabajo. Y hace tanto que esperaba, de alguna manera, encontrar ese proyecto que me hiciera crecer en ese lugar de producción y de visión. Y me encanta que sea este proyecto. Me parece que no puede ser más indicado, ¿viste? Tamara, el personaje en la serie, tiene como muy en claro muchas cosas y otras no. ¿Qué cosas vos tenías en claro ya de chica? Por ejemplo, Tamara dice, yo no me voy a casar. Ah, soy parecida a Tamara en eso. Me pasa que nunca jugué... Bueno, es un poco raro. Yo nunca jugué ni a la mamá, te lo digo en serio, ni a casarme. No me pasaba. Jugaba de pronto otras cosas. ¿Y qué jugaba a casarse? ¿Se jugaba? Se jugaba. Bueno, esta cosa de esta ilusión, ¿no? El bebote, toda esa cosa. Y absolutamente atravesados como flecha por la música, el cine, todo el romanticismo como lo conocemos, ¿no? Y por algún motivo no me pasaba. No es que miraba una peli de un casamiento y soñaba con casarme, ¿no? Con la maternidad me pasaba algo parecido, que era como... No jugaba a cambiar pañales, que es algo que si lo analizamos es un poco fuerte, ¿no? Como muy de nuestras generaciones. Yo no sé, hoy ya tengo sobrinos pequeños y ya veo que no es tan así, por suerte. Pero bueno, nosotros éramos chicas, te encajaban el bebote, al nene la pelota y como que bueno, esto era ser nene y nena, ¿no? Claro. Pero bueno, los que tenemos 30 vivíamos esa primera infancia. Pero no me pasó. Justo no tuve unos padres, por suerte, que me pusieron una muñeca. Yo jugaba al fútbol con mi hermano, así otra... Como estaba muy... como corresponde, siento yo, creo yo, mezclado en mi casa. Tipo, nene, daba igual un poco. Yo me vestía con el mismo abuso que mi hermano, había una cosa como... Pero bueno, justo mi casa era especial en ese sentido. Pero a nivel generación, sí crecí con todo eso. Y coincido bastante con Tamara. No es un mundo, por ejemplo, en el casamiento que me interpelara. Especialmente, ni hoy tampoco. ¿Y el de la maternidad? Bueno, me hago otras preguntas hoy. Pues ya a los 30, bienvenidos a las crisis existenciales. Que de eso va la serie también, por supuesto. Me hago preguntas. Me pregunto, primero si quiero, si es algo que lo tengo instalado, realmente lo deseo. No tengo respuesta todavía, chicos, en otro capítulo puedo tener una respuesta. Pero me hago esas preguntas. Me hago... No tengo conclusiones. Me parece que tengo muchas contradicciones, que es lo sano y lo que está bueno en este momento de la vida. ¿Qué tan difícil es ser Lali? No, es difícil ser... La gente se le hundó la casa en la plata, no sé si no, no sé. Ser Lali no es difícil. Soy una privilegiada. Es difícil ser persona. Es difícil ser social. Lali, Marcelo, vos, él. Digo, es difícil estar vivo en un montón de aspectos. Está re romantizada la vida también. Si hablamos de amores y de romantizaciones. Así que es difícil estar vivo en un montón de aspectos. Es difícil la obligación a ser feliz, ¿viste? Todo el tiempo, que nos instala en las redes y que nos instala la vida. Por eso, perdón que te lo linqué, pero por eso es tan necesaria esta serie. Porque es un personaje que tiene todo el marido perfecto, las amigas geniales, el laburo. Y sin embargo, dice, yo no sé si soy feliz, pará, aunque tenga todo esto. Y además vuelve a revisitar sus orígenes también, digo, porque la religión era algo que había dejado de lado y en determinado momento dice, ¿qué pasa con esto también? Sí, porque la identidad, la búsqueda de la identidad, de una identidad también actual, más allá de tu propia historia. Todos esos son elementos que te hacen feliz, de a ratos, ¿no? Y por eso me parece una serie tan necesaria, porque es un personaje re incorrecto al lado de personajes que vemos en otras ficciones, ¿no? Y de otras ficciones que vos misma también hiciste. Que yo misma hice, claro. Se hacen preguntas muy genuinas. Yo creo que es una serie que te atraviesa o te atraviesa, ¿viste? Y mucho más si sos de esta generación que soy yo, de los 30, y mucho más si sos mujer. Entonces está bueno, ¿viste? Es difícil ser Lali. Es difícil ser todos en muchas cuestiones. Yo tengo mis dificultades en mi propia vida, en mi núcleo de Lali. Y tengo maravillas dentro de ser Lali. Y detrás de todo eso está Mariana, que es la persona más compleja. Quizás hay muchas más preguntas que Lali, probablemente. Bueno, ya la serie se está por estrenar. Hay pocas series, hablás en castellano, en la región, que hablan de esta generación en particular. Cuando te llega la propuesta, ¿qué era lo que a vos te interesaba contar desde el universo de Tamara, pero también abrirlo desde el universo de Lali? Bueno, principalmente al leer el libro de Tamara, todo me parecía interesante. Su mirada de todo, pero sobre todo centrándonos en por qué se llama El fin del amor, entre todo lo que ella dice y expone en su libro, hay algo del fin del amor romántico, de esas estructuras, tal cual las conocemos, de esto que hablamos, de qué pasa si esto se rompe, qué otras opciones de vida hay. ¿Cuán sinceros podemos ser a que esto no está tan bueno o a no todo el mundo le sirve o a no todo el mundo le hace feliz? Y esa sinceridad con respecto al amor, a lo vincular, a lo sexual, a mí me atravesó directamente en lo personal. Y desde, partiendo de esa base, hablando del amor netamente, tal cual lo conocemos y todo lo que expone el libro, obviamente me parecía fundamental hacer esta serie y formar parte de la creación de una pieza como esta, como bien decías, que creo que no hay y que es tan necesaria. ¿Qué te llevaste del personaje a tu vida? Y todo, porque creo que no hace falta ser como Tamara ni tener el background de Tamara, de hecho es un background súper especial porque es ex judía ortodoxa, ni siquiera hace falta tener un background como el de Tamara, porque lo que ella plantea es algo que es muy fácil de empatizar y es muy fácil de abrazar. Estos issues de los 30 que ella expone y que exponemos en la serie en cada capítulo, la pareja, el trabajo, la plata, la amistad, lo sexual, todos los temas que están puestos sobre la mesa en esta serie son temas que a mí, en lo personal, me atraviesan y sé que a mis amigas y sé que a quienes miren esta serie les va a pasar algo similar o por lo menos eso esperamos. Claro que sí. Lali, muchas gracias. A vos. Gracias. Corte. Gracias, Ronaldo.